El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mis pensamientos constantes mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te quiero más La noche sin ti agranda mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Dime qué cosas me hiciste que no te puedo olvidar Si vienes Yo como te recuerdo en mis pensamientos que tu radio se vuelva Si vienes Yo como te recuerdo en mis pensamientos que tu radio se vuelva Si vienes Yo como te recuerdo en mis pensamientos que tu radio se vuelva Si vienes Donde quieras que te encuentres te quiero decir Al escuchar las recuerdes de mi Como me recuerdo de ti Si vienes Si vienes Te recuerdo en mis pensamientos que tu radio se vuelva Si vienes Si vienes Yo como te recuerdo en mis pensamientos que tu radio se vuelva Si vienes Yo como te recuerdo en mis pensamientos que tu radio se vuelva Yo como te recuerdo en mis pensamientos que tu radio se vuelva Si vienes Yo como te recuerdo en mis pensamientos que tu radio se vuelva Si vienes Escuches esta canción Donde quieras que te encuentres el peor que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Ahí quedó mis amigos otra de las canciones favoritas de Julián Zoyiga